¿Y dónde están las chiquitas? Yo quiero ver todas las chiquitas Todas las chiquitas pero bonitas Pero bonitas eso Y que vivan los padrinos Eres chiquita, eres bonita Con tu carita color canela Eres chiquita, eres bonita Con tu carita color canela Por eso que tú, por eso lloró Con la esperanza que tú me quieras Por eso que tú, por eso lloró Con la esperanza que tú me ames Óigame hermancito, nada más Dios le pague, vea, Dios le pague Ese poquito cerveza que me da Óigame, Jorge Están andando a la Fernanda, oiga Dale a la Fernanda para que siente leche Yo quiero ver, ¿ah? Yo quiero ver eso, eso Que tome lo que tome Jube, jube ¡Eso, carajo! Mi palomita se fue volando Por esa loma, por otra loma Mi palomita se fue volando Por esa loma, por otra loma Quise cogerla pero no pude Dentro de la nube se me ha perdido Quise cogerla pero no pude Dentro de la nube se me ha perdido Jube, jube ¿Dónde está Susana Arbacura? ¿Dónde está Susana Arbacura? Fíjese ahí, lo creo, ¿ah? Ya, Jue Chao ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Jube, jube, jube ¿Dónde está Fabiáncito Nepas? ¿Dónde está Fabiáncito Nepas, ah? Óyeme Oscar Colimba Toda la noche tocó tu puerta Con la esperanza de oír tu voz Toda la noche tocó tu puerta Con la esperanza de oír tu voz Si no pronuncia de una palabra Te voy llorando a mi descuizuelo Si no pronuncia de una palabra Te voy llorando a mi descuizuelo Vamos a ver Rosietto por acá Ay, qué rico para que no te olvides Los huambros de sonido Del Flamor ¿Dónde está la gente de Quito? Los que residen en Quito, Quito Oye, Manejito Alba ¿Dónde está Nejito Alba? Eso, mi hermano Para que nunca te olvides El panamita se fue volando Por esa loma, por otra loma El panamita se fue volando Por esa loma, por otra loma Quise cogerla pero no pude Entre las nubes se me ha perdido Quise cogerla pero no pude Entre las nubes se me ha perdido Óyeme Griselda y editor Te retomando, te retomando Si está tomando o no está tomando Nada, nada Ahí venga editor, venga Por acá tengo Yo tengo una jalsita guardada para usted Tengo un guachado, una java Sí, ok, tícor Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico No miras hoy Dos, tres En esta vida ya no existe amor En esta vida ya no hay cariño En esta vida ya no existe amor En esta vida ya no existe amor Solo te pido que seas feliz Porque yo soy de X de verdad Solo te pido que seas feliz Porque yo ni te X de verdad Vamos a ver ¿Dónde están los más alegres, ah? Los más alegres Manos arriba, manos arriba, manos arriba V, 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 V Yo quiero ver al fondo, al fondo Los más alegres del fondo Manos arriba, ah Sí, 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 sí ¿Dónde están Bulliciosos? Una vez más ¿Dónde están Bulliciosos? Eso por ahí Y por acá Ramirito Alba Muchas gracias Por ti estamos aquí Cantando, bailando, ah ¿Y dónde está Michelle? Dice por acá, ah ¿Cuál es Michelle? Yo quiero que él se la mano, ah ¿Dónde está Michelle? Esa sí, señor Cariño mío, te quiero tanto Cariño mío, te doy tanto Sin tu amor no puedo vivir Tú eres la dueña de mi corazón Cariño mío, te quiero tanto Cariño mío, te quiero tanto Cariño mío, te quiero tanto Sin tu amor no puedo vivir Tú eres la dueña de mi corazón Cariño mío, te quiero tanto Y para que bailes mi catornepas Y sus señores No puedo no puedo vivir Sin tu amor no puedo vivir Hasta los años 30 Coría Hasta los años 30 Yo no Siento mi vida Tornita Sin tu amor No puedo vivir Cariño mío, te quiero tanto Cariño mío, te quiero tanto Cariño mío, te quiero tanto Si tu amor no puedo vivir Tú eres la dueña de mi corazón ¡Ay, qué rico! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera! ay, ay, ay de mí Armanito, soy isolated ay, ay, ay de mí como quisiera morirme a mi 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 para no llorar Pero no lloró Y como quisiera morirme ahora Para ya no sufrir más ¿Y dónde está la familia Kicileva? Eso, chame la mano, gracias Oiga, el padrino está bailando con la propia o no Pero está bailando con la otra ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Tal vez yo estaré ¿Dónde está Ramiro Alba? ¿Dónde está Ramiro Alba? ¿Y Martita? ¿Dónde está Martita Alba? Por ti, por ti, por ti Estamos aquí Al fondo dice Oiga, no le harán chumar al novio No le harán chumar al novio Ya parece que no se acuerda nada Salta por tu culpa Me borrachó Me borrachó Salta por tu culpa Me borrachó Me borrachó Me borrachó Huambras solteros, huambras que vinieron diciendo, ya vuelvo, pero están aquí, ¿ah? ¿Dónde están solteros? Solteros, arriba de las manos, arriba de las manos, así como John Caramba, solterito, los que hacemos, los que nos dan la gana, ¿ah? ¿Sí o qué? ¿Dónde están los que hacemos, los que nos dan la gana, ah? Los que hacemos, los que nos dan la gana, así como Oscar Colimba. ¡Esto! ¿Y quién sabe cantar esta canción, ah? ¿Quién sabe cantar y cantamos solitos, ah? Entre licor, licor. Entre licor, licor. Conocí a tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Entre licor, licor. Conocí a tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Mi corazón te nombra. Mi corazón te llama. ¿Quién es bien e injusto de quererte tanto? Mi corazón te nombra. Mi corazón te llama. Mi corazón te llama. ¿Qué destino e injusto de quererte tanto? Y entre licor, licor, pronuncio tu nombre, ah. ¡Ay, Dios mío! ¿Y dónde está Michelle, dónde está Michelle, ah? ¿Dónde está la gente de Quito, Quito? ¿La carita de diosa? ¿Dónde está Quito? ¡Es, es, es, eso! ¿Y dónde está mi gente, gente de Santana? ¡Arriba, arriba! Sí. Yo estoy comentando el horror, Dios mío, perdona. En el barter que brindo se van todas mis penas. Yo estoy comentando el horror, Dios mío, perdona. En el barter que brindo se van todas mis penas. Mi mente te nombra. Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Rimas en el nombre Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto ¡Jobre! 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 Y no lo está en la familia Albaquilo ¡Eso! 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 ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Una! ¡Uf! ¡U f! ¡Uf! 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 ¡Eso! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf!하! Para Fabiercito Nepas Pistocayo ¡Eso mi hermano! ¡Y a su cebita albancura! ¡Oiga! Música El Trico Ericomón Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero no es el recuerdo Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto ¿Y dónde están Que quieren olvidarse Con una copa? ¡Así como el padrino! Pensaré en el caribe sufriendo Pensaré en el caribe agarrando Me estaré en equivocarse, cholita No será como te quiero, paisanita Pensaré en el caribe sufriendo Pensaré en el caribe agarrando Estaré en el caribe agarrando, cholita No será como te quiero, paisanita Eso sí, señor Vamos a ver Dónde está la familia Lechón La familia Lechón Es, es, eso Óyeme, pati Suave, suave Suavecito Suavecito ¿Y dónde está el novio? Óyeme, pati Abraza a la novia Abraza a la novia Que no se escapen esta noche A la vida de mi vida A la vida de mi vida A la vida de mi vida Y no verla apareciendo en brazos de otro querer Uy 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 Dame chance mi vida Un cocarillo ya para editor Café y grisil ¡Un cocarillo! ¡Ay qué rico! ¡Qué rico! ¿Dónde está la familia Alba Colima? ¿Dónde está la familia Alba Colima? Allá para Jonathan ¿Dónde está Jonathan? El muñeco dice ¿Sí oye? ¿Dónde está la naricita paredes? ¿Dónde está la naricita paredes? Con batallita Con batallita Pañuelos blancos me diste pañuelos para llorar Pañuelos blancos me diste pañuelos para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo si no te puedo olvidar? ¿De qué me sirve el pañuelo si no te puedo olvidar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No te hagas de la verdad! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Dame chance mi vida! ¡Ay, mi amor! ¡Por favor! ¡Dame chance! Aunque sea un ratito, por favor ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Y dónde están las mujeres más guapas, ah? ¿Dónde están las guapas de esta noche? ¡Álzame la mano! ¡Ibe, ibe, ibe! ¡Ay, sí! ¿Dónde está Julián? ¡No te hagas de la verdad! ¡Oyí que no es el sol de la verdad! ¡Es, es, es, eso! Y así gozamos y así bailamos, ¿eh? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Cuánto se ama de verdad? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Cuánto se ama de verdad? Y abracándose lo dice, te quiero hasta la muerte Y abracándose lo dice, te quiero hasta la muerte ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡No te hagas de la verdad! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dame chance en mi vida! ¿Y dónde está Michelle? ¿Dónde está Michelle? ¿De parte del timbalero, dice? ¿Por acá será cierto eso? ¡Eba, eba, eba! Oiga, quiero conocer a Michelle ¡Eba, eba, eba, eba! ¿Y dónde están los antripas, ah? ¿Dónde están los antripas? ¡Uba, uba, uba! Lucharía, lucharía, por todo amor yo lucharía Lucharía, lucharía, por todo amor yo lucharía Aunque me cueste la vida Pero al final será mía Aunque me cueste la vida Pero al final será mía ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No te hagas de la verdad! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡La pechazo de mi vida! Y vamos a ver por acá ¿Y dónde están mujeres? ¿Dónde están bulliciosos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién manda en casa? ¿Varones o mujeres? ¿Dónde están varones? Una vez más, una vez más ¿Dónde están varones? ¿Ya me hicieron quedar mal, ah? Vamos a ver las mujeres ¿Dónde están mujeres? ¿Ah? Esto las mujeres mandan en casa Cuando las mujeres se toma un traguito Las mujeres mandan, ah Entran paseando las puertas, ¿sí o qué? Vamos a ver por acá, Luchito Seguimos bailando por acá ¿Será posible esto, ah? Mi papito me decía Hijo mío, no te casé Es mejor cómprate una moto ¿Sí o qué? ¡Patí! Ya estás media chumadita Y que vivan los novios Dice por acá Ahora ya casados Ahora ya casados ¿Sí o qué? Ahora ya casaditos Tienen que mesejar la luna de miel ¿Sí o qué? Cuidado comirse, dice Cuidado